Siendo frío, traigo dos camisetas asomadas y aunque el viento, el viento que sopla Generalmente no es tan frío, esta vez sí Bastante, bastante frío Así que hoy me voy a dejar remar, porque me veo siendo en calor Lo bueno es que con el frío se... Están las que están agotando desaparecieron Pero está un viento pegando fuerte En este caso Ahí lo voy a dar lento Porque los peces ahorita no están muy activos De hecho, si se acompé suave sería una hazaña porque entran en letargo Allá adelante Veo un árbol que está vistiéndose en sus colores de otoño Creo que voy a ir a recoger algunas hojas que me pidió mi hermana que le llevara Esas hojas rojas del otoño No es precisamente rojo, es un color... Pues no sé qué color sea, pero es muy raro Está entre naranja y rojo y... Veo la canción Ay, qué laureles tan verdes Y qué flores tan encendidas Les voy a mostrar unas flores que hay aquí Así como dice la canción Bien encendidas No sé qué planta sea No sé qué planta sea, pero sí está muy mono Floreciendo En color rojo Por ahí anda alguien con una motosierra Cortando leña, yo creo Vistiéndose de dos colores de otoño Voy a contar unas cuantas Está aquí en la parte... En la parte sur Así que... Ahí voy Vamos para el norte Vámonos para allá Me voy a dejar llevar hasta... Allá adelante hay otra... Otra lagunita de este tipo Donde también es acá Hay que sacar más allá Que aquí Pero... Bueno... El año pasado Esta temporada Aquí saqué los dos que llevo Muy pocos gratis este Al menos... Muy pocos para mí No sé por qué Es el viento... Muerte Y se voltea el viento Ahí va No había visto a mi novio Me voy a arrugar esta vela Muy variado el viento Muy variado el viento Pero ahí va Pareciera que se está calmando No, el viento no Pero el agua Se empieza a poner como espejo Y vuelve de vuelta Regresa el viento Voy a estacionarme por ahí Para... Comer un burrito Por ahí lo pinto Me dio hambre Y no ha picado nada Está ahí con el susto de agua Se pone flojón a la pesca en estos días Con este clima Con este nivel tan bajo del agua Está muy, muy bajo Lo que sí lo he dejado de ver Es esos pequeños pecesillos que saltan fuera del agua Yo pensaría que porque anda alguno más grande queriendo se los comer Pero ya no quiero pecesillos No quiero pecesillos Quiero un pez grande Sabroso se creen que me estaba poniendo mi burrito y tiré tiré el señuelo y a la primera ya se soltó, ya había picado por dedicarme a grabar en vez de agarrasacarlo el caso es que así a medio burrito a ver voy a estirarle y a la primera vez que lo que lo tiré se iba a estrenar este señuelo, ya no tenía ya anduvo agarrando ahí un rato pero por darle prioridad a la cámara se soltó aquí me estacioné de reversa y me puse a a ponerme mi burrito que suerte lo hubiera sacado ahorita vuelve a picar a ese señuelo le pareció irresistible y está chico y era un buen pez porque si jalaba y jaló se fue río en arriba o sea que a lo mejor si era un walleye porque es lo que hacen los walleye siempre jalan río arriba contra el corriente no sé por qué es lo que me ha demostrado a ver si ahora si se viene conmigo vente ya acá uy se le vio se le vio una reta roja andale 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 es prometedor es un palco creo y ya le vi el loco así no sé por qué luchan un poco y le hago sedentro esto ya se calma pero mira lo que viene solito y la línea peligrosamente cerca de esos dientotes a ver si un horror no la rompe ahora con la manopla quieto, quieto quieto se salió medio el cuerpo del agua vente, vente, vente muchachos es una línea bien delgada esta y la tendría para los trapis y la boca y la boca y la mano y la boca pero si lo debo asegurar con las pinzas ahora patalear ya pataleo bueno ya si se va ni modo ya lo subí ya lo subí ya lo subí una vez ya te subí dos veces aquí hay que agarrar el pesco mucha energía ahora si ya no se va excelente me desmuestro a este me acababa de comer mi burrito me desmuestro a este quieto, quieto quieto, abribón a este señor lo iba a decir lo hice ayer le puse a este creo que son nueve municiones o balines y ahí está ya se lució con un hermoso pike ya con este tengo ya me voy a ir a filetearlo y a comérmelo frito hermosa cola que tiene no traje mi regla pero si pues si la traje no está de muy buena talla ahora si vámonos creo que el viento me va a llegar por un lado si llega cuando el viento llega por un lado está perfecto pero si llega si llega de frente se complica un poco más pero no es imposible ahí va aquel es mi destino mi rumbo y creo que de allá viene el viento más o menos viene para todos lados está muy variable mientras la vela está hinchada que todo mueve y el rumbo lo uso solamente para para dar dirección es un ambiente favorable mínimos mínimos atrapada solamente para controlar la dirección en cuanto como dice la canción locos de contento con su cargamento para la ciudad ya iba a pensar que no iba a buscar nada esperamos los tonos aquí vamos vamos a pensar una entrada temporal la venta la ventana la tensa la ventana la ventana el camino playable la ventana el visto en el Taiz la ventana está como primero lo hubo Aquí estoy atrapando el rampo de navegación para irme derechito allá a mis piernas. Otro poco más y voy a irme. Otro poco más y voy a irme. Otro poco más y voy a irme. Depende de ver un kayak a vela.